bueno ya estoy fuera del autobús pero estás en la partida no pero las 30 metros de distancia bueno a ver dónde hay que ir a contestar a la gente venga pues sí que nos funciona eso de contratar por aquí había uno no me dijiste aquí y ahí hay uno por ejemplo de un poco más adelante cuando va perdiendo el cable aunque no guarde de la partida pero en verdad no sé para que no juega online ni nada me viene uno yo estoy cayendo pero está cayendo aquí el tío alambia si intentó negociar ya han contratado y se va a quedar este hombre ya lo verás ya lo verás ya lo verás fuera eliminate primero aquí tengo uno también cayendo está muerto me está bailando me están dando me están dando no me maté salvo no me maté salvo guau ahí dos y no paro eh y no paro joder es que no cae nadie no si mejor mejor hombre a mi me preocupa que caiga gente alrededor me maté no me maté no es una probabilidad también estoy curado yo estoy de nuevo tengo pasos por aquí alrededor esperemos que sean tan malos como el de antes peor peor mejor no no sabe construir mierda 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 uno ya ilumina eh otro ¿cuántas que voy a tener que hacer aquí? espérate que hay que tener franco tirado mucha, mucha dispara hombre ¿eso es esto? no, no, no estoy en fuego cruzado aquí me están disparando no sé quién es espérale un pato era hostia llevo cinco ya eh yo uno que no se muestra el que he quedado aquí madre mía ¿estás bien? estoy en el día media voy a acercarme a ti anda que si no aquí no hacemos que venir gente me está dando el mierda ¿le habrá matado el chipibug o qué? yo el de antes me lo he matado el chipibug pero es que el mío también ¿sé? vamos a hacer cinco a ver pero el chipibug llevan tres o sea que no llevas mi uno no voy hacia ti yo creo que les han subido la inteligencia artificial a esta gente por la puntería ven hacia mí que haya las aquí ¿o tienes tú? no pues hayan las aquí vamos si quieres alas es que la punta la punta ahora es que la voy aquí no está voy a escribir a a Bonko enviar algún mensaje pongo está tu streamer favorito en directo ya está uy ah ese tengo ya dejo yo ahí tengo tengo uno mira si quieres este oso de la casa de la mora pero se que voy a coger esto que acaba de tirar tu yo mire ya no no mire ya lo que es que ha llegado hasta que me cuento ¿quién ha sido esto? no sé es un francocirador ¿no? sí es una oferta además hacia aquí ha sonado hacia mí sí por ahí ¿pienes a disparar a la red y para tú? no, no, no es de abajo yo creo escóndete escóndete ¿nos saltamos o nos espalamos aquí? ¿qué fija? ¿cata a ver que dónde está el tío este? es de que nos vamos a volar y nos dispara en el aire ¿qué eres tú? el que era yo he sido yo en todas ah, ahora te he visto no se juega con esto no, no eres tú el que joda yo no no estamos cayendo otra vez y acabamos de subir es que iba por las balas de vuelta a este pero no se han dado pero han caído han caído hasta abajo del todo no, no, están por aquí arriba no, están aquí ahí está vámonos esperad que salto marca hacia dónde vas aquí aquí no era no era mal sitio estamos tranquilos no creo que venga mucha gente y ahora se mata a todos ¿quién tú? tú no me mata a nadie no, en los chipibugues ahí tienes este este tiene ya tengo una con mirilla térmica ya le he acabado lo de la mirilla térmica no me quedará mucho se está abriendo aquí cerca uno ¿quieres ir? ¿en qué? un búnker de esos vamos la parte está adentro podemos esperar a ahí encerrados esos son muertos esos son muertos míos ¿y qué poco oro tengo? voy a recoger ahora granada rompe escudos voy a poner ahora voy a poner ahora a medida térmica a todas las a las capitadas no puedes a las capitadas no puedes bueno pero a eso no llevo llevo un subfusil un calco tirador y un y un nemesis de esos y me voy a comer un plátano que creo que es el que me falta ya está hecho ya está hecho ya no hay gente rápido quédate aquí detrás por si tiran salen están saliendo y les están dando todos por fuera está bailando que se nos va que se nos va bueno ahí tienes más viene el otro viene el otro está aquí el otro es del muro los constructores de verdad otro no no tiene más plata en la que no, no, no ya lo acabo lo acabo de acabar y fomento o sea, ya voy a topar de fomento espera a ver si se pueden curar los bots si, si, si si, la he curado la he curado la he curado si la he curado la he curado salpicales pero no se ve donde se ha curado no, en su vida no se ve pero bueno no si, porque te digo que se ha curado porque el 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 curandero se cura el mismo ¿eh? ah, si si ahora a ver si se está cerrando la tormenta no empieza ahora vamos en un minuto épico ok llevar con el agua vamos para dentro la fe va a las cales ¿has puesto las las miguillas? ¿esas que decías? si tengo las tres que llevo ah no esta no el francotirador no se la he puesto lo más importante no el francotirador es que tenía mirilla ya ahora y siempre llevan pero no a mi me fue es que te sale sin ella ¿mirilla? si a ver si te sale ves tú avísame ¿de qué te vas? oye me voy no voy un coche un coche un coche estás solo si un coche que eres tú cabrón ya pero era un coche pero ya no estoy solo pero así has vuelto a buscarme si claro ¿dónde estás? estás arriba arriba así lo que estoy bien es que me es una hostia estábamos abajo ya ahora quería haberte tirado que pues me mata revivimos la revivimos entre todos vale otra vez que se va oye me voy vale vamos a la isla bueno parece que no hay nadie desde aquí ¿no? no ¿por qué no la han conquistado? joder ¿por qué no son conquistadores? para estimular cuando se llaman ¡sí que hay gente! ¡sí que hay gente! ¡te lo he dicho yo! ¿pero vas a entrar o te has ido volando? lo han acabado de conquistar para marcarlo ¿le vamos uno? yo sí vuela venga vuela para afuera vale está casi muerto uno fuera voy ¿y entonces? sí, sí, sí está muerto vale por vuestro ya venga a ver está el agua se nos va a matar el chipibubi para los pasteles hombre se queda ahí atrancados ¿a dónde? aquí hombre ¿dónde estás? a ver por favor mándale que venga aquí no le voy a dar donde está ya te digo yo que se muere ¿eh? ¿te se te muere? ¿qué? se ha muerto hombre se nos ha caído y ya se ha muerto ¿no? sí podemos contratar a otro venga el único uno que te puede a ver de dónde sacamos a estas alturas uno alguien para contratar perfecto y aquí no sé cómo llevar las alas ya las he cambiado el más cercano es este de ahí bueno, cercano es que es el único que se puede ir a contratar ¿y estará vivo? no lo sé voy a ver voy a ver voy por allá vas a pasar por encima de un emblema ¿eh? ¿no hay una grieta por aquí o algo? abajo un saltimankey sí para coger el saltimankey no, encima, encima no, pero muy cerca a ver, nos quedamos por ahí aquí sí que está ¿sí? sí me están disparando bueno hostia que ahora le he dicho ¿qué? que se queda ahí no le había dicho ahora ya se ha teletransportado bueno, ahí estamos vamos arriba de empezado ¿no? que estaremos ahí más a cubiertillo ya que nos ha tocado yo prefería no dejar carriles para la gente ya que no te pasa nada ya está para dentro hostia, ¿sonce llevamos ya? y otra vez que no llevo nadie ¿que no llevas el marido todavía? no joder bueno, da igual a lo mejor con los que hayas tocado te dan la supervivencia o sea, son siete los que te toco ah ah, pues no, no me salen las copas no y estos tontos quedan ahí bailando ahora yo al mío lo voy a mandar a caer en gato sí y me ale a ver que estás bailando yo quiero bailar ¿cómo se hace? quiero bailar no le he puesto al mío en salir sí, creo que por defecto creo que por defecto va a hacer eran seis, ¿eh? tenemos pasos aquí ¿dónde? también hay pasos justo debajo nuestro ¿debajo? sí, adelante están aquí debajo están golpeando ya les veo sí, les ha marcado, ¿no? tú aquí desde arriba, Antonio vale no es el que he visto yo ¿no? no al otro lado de ¿de qué? de aquí ahí estaban por allí hombre, ahí están construyendo ¿cuántos quedamos? cuatro o dos cuatro o dos una pareja ya están ¿por dónde dices tú? por el círculo ahí, 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 ahí dale rompe, rompe que me dispara hostia, el medievo claro, el culo está bajo cubierta para adentro me voy vamos para adentro pida para adentro volando vuelo abajo para que les cueste más y aquí estamos dentro aquí, ahí, sube arriba cogemos altura ¡toma, ahí se juega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valandín! encima volando lo hemos hecho una baila ahí, señor sí tengo claro tengo yo magistral claro yo ahora la siguiente la hacemos magistral venga, vale oh y he subido de nivel por ti claro pero tú también si no te voy a ganar yo no ya 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 a